Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Like Tengo un problema, así del tirón ¿Cómo puedes tener un problema si todavía ni ha empezado a cargar? Pues sí, porque se me ha bugado la Play y no le ha dado tiempo a cargar ¿Sabes? En la pantalla de elegir motos Entonces, no me he cogido la Bati, la Bati es una moto que corre mucho más que esta Y tengo esta moto pues predeterminada y ya está ¿Sabes? Entonces, esta moto es una mierda, corre, madre mía de mi vida Casi salgo volando como una gaviota A ver, es que mirad lo que corre esta moto, ¿eh? O sea, me pasan todas las motos en plan... Vale, mira, después de esto es que, mira, paso, voy a reiniciar la carrera mejor Pues no, chavales, ya estamos aquí de vuelta, ya está todo en orden ¿Sabes? Lo que ha pasado anteriormente ha sido como... No sé, ¿qué hace mi personaje? ¿Se está poniendo bien los carzoncillos? ¿Qué hace? Se está poniendo bien los carzoncillos Es que claro, el mono ese de motero tiene que apretar un poco ¡Vamos! Ahí está Lo dicho, ahora sí que está todo en orden, ahora sí voy con mi moto correspondiente Vamos a ir lo más rápido posible porque me puedo comer una espada esta en cualquier momento Y no sería... No sería lo suyo, ¿sabes? No tengo yo muchas ganas hoy de... Yo que sé, de comer aspas de ventiladores Vale, ¡cuidado! De momento voy primero Cosa que me alegra el alma Cuidadito, cuidadito, cuidadito con las aspas, vale A ver, esta carrera está wey porque hay un momento de la carrera en la cual Hay como una especie de salto o algo así Con círculo, no sé qué es exactamente Pero tiene buena pinta, ojo Vale, vale De momento lo estoy haciendo genial, o sea Hay un montón de aspas, un montón de curvas Y la verdad es que no me caigo en ningún momento Ni me choca nadie Ojo, ojo, ojo Me meto, me meto No, no me da tiempo, no me da tiempo ¡Oh! Cuidado ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Vale, no sé ¿Ese tío se ha caído? Vale, no se ha caído Ese tío también lo está haciendo muy bien ¡Cuidado! ¡Madre de Dios! Es por abajo o por arriba Vale, por abajo, por abajo Ok, me acabo de adelantar El tío ese controla, ¿eh? Ya os digo yo que el tío ese... No he pillado el turbo, mierda Vale, vale, vale Vale, vamos ¡Vamos! Ah, cara, hay que volar Tócate los pies Vale, vale, vale Pero es un vuelo... Es un vuelo fácil, no os rayéis Vale, el primero es mucho saber correr Pero creo que volando no controla mucho, ¿eh? Más que nada porque se lo ha pegado Bueno, todavía no se lo ha pegado en realidad Vale, voy directo, voy directo, voy directo, voy directo Voy directo, voy directo, voy directo ¡Pum! Ahí está Giramos Vale, me la ha pegado bastante fuerte, pero bueno Bien, ¿y ahora aquí qué hago? Eh... Perdón, no la buena... Ah, que es por aquí, ¿no? Ah, no, 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 no Chicos ¡Ah, amigo! Vale, ya, 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 ya Ya lo visualicé Tenemos aquí una especie de... Rampa por la cual hay que subir No sé exactamente qué hay que hacer ahora, pero... ¿Qué cojones? Ah, vale, hay que llegar allá al fondo Vale, vale, vale No hay problema, no hay problema No hay problema No hay problema, hermano No hay problema A ver, chicos Esto... Parece fácil Dime que sí ¡Oh! Vale, vale, buenísimo, buenísimo Soy todo un máquina, hermano Vale, cuidado No A ver, esto en realidad Es fácil O sea, esto yo... Aquí yo me defiendo en estos parkour Además voy primero Saltamos Frendamos Vale, me queda aquí un poco encerrado Saltamos otra vez Eso es Vale Ahí lo lleva Cuidadito que está muy lejos eso Esperamos a que venga Y saltamos ahora ¡Oh! ¡Oh! No, llegó, tío Hay que saltar un poco más rápido, tío O sea, las cosas de la vida A ver... Ven para acá, ven para acá, ven para acá ¡Ay! Te quedé llave, compañero ¡Oh! Ahí está No te caes, que caes Vale, vale Acelera, acelera, acelera Como nunca acelera Dani, Dani Que se te escapa ¡Uh! Vale, lo tengo Le metemos Perfecto Ok, pues seguimos por aquí Vale, me la pego Genial No sé dónde cojones tengo que ir a parar por ahí arriba Pero, pero bueno No sé, no sé lo que tengo que hacer realmente, eh No sé, no sé dónde me tengo que subir realmente A ver, espérate Esto se adivina de una manera ¡Ah, amigo! Vale, que está Pilla el punto sin darme cuenta, tío Me anda huevos Vale, ahora seguimos por aquí De tranqui Oye, pues el parkour este está guay, tío Es diferente Vamos a darle caña Me siento Con confianza Ojo Chaval, que crack, que crack, que crack soy, eh Madre mía Vale, esto ¿Qué? No me jodas que tengo No O sea, tengo que ir rodeando todo esto por encima del IR Dime que puedo ir por aquí en medio Sí, por aquí en medio los cojones Pues sí, chicos Tengo que ir rodeando todo el IR Me cago en mi vida Vale Voy a coger por aquí mejor Vendría ¿Por qué? No sé, porque Tengo frío Y aquí hay llamitas Vamos, vamos, vamos No entiendo muy bien esta carrera Pero bueno Vale 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 ¿Te imaginas que queda una moto del cielo y me tira, tío? La verdad es que Pondría el grito en el cielo O el cielo en el grito ¿Te imaginas un cielo en mi boca, tío? Que salga un cielo de mi boca, tío Cuando grite Vale Ahora tenemos que ¡No, no, 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 no! ¡Uh! Está a punto de carme Vale, espérate Ok Simplemente tenemos que Coger ahora por aquí Y llegar hasta el punto Por el IRcito Y esto me pone muy nervioso Lo digo de verdad, ¿eh? Esto me pone un poco Lo que viene a ser tenso Pero bueno Son las cosas de la vida O sea Hay veces en la vida que Tienes que estar tenso Otras veces relajado No sé de qué estoy hablando Pero bueno Cuidado Es que cuando estoy concentrado Hablo de cosas sin sentido, ¿sabes? Lo mismo me pongo aquí a hablar sobre Recetas de comidas Es que no Mi cerebro no tiene explicación científica Ojo, ojo Saltamos Ahí está, lo tenemos ¡Uh! De verdad, qué tensión Vale Subimos por aquí Y creo que aquí arriba se viene el salto este Que os decía Vale, no, todavía no O sí, no lo sé Es que no sé Espérate Vamos a ver, crack Te pones aquí esto Pero, claro ¿Qué quieres que haga aquí? Si hay un... No estoy entendiendo esto, la verdad Vale, el punto me pone que está ahí arriba Pero, claro Aquí hay una... Un techo Que no me deja pasar Entonces Ah, espérate A lo mejor que tengo que rebotar Espérate, espérate Aquí no hay ninguna otra salida ¿Verdad? Efectivamente Vale Creo que me tengo que pegar al techo No lo sé No lo sé seguro A ver No, no tiene sentido No estoy pillando esto No estoy pillando el concepto de esta carrera A ver lo que hace este hombre No lo pillo, ¿eh? O sea A lo mejor Tengo que volar Es imposible volar con la velocidad esa, tío Vale, chicos No sé cómo cojones tengo que llegar arriba A lo mejor tengo que llegar volando, ¿eh? Y me las tengo que ingeniar y ya está No lo entiendo No, no lo entiendo No lo entiendo, la verdad No, es que no lo pillo A ver Vale, voy a optar por la siguiente opción Estamos en una carrera acrobática Así que puedo llegar al sitio que sea volando Así que vamos a hacer así Vale, es que si... A ver, no sé cómo hacerlo realmente Espérate, espérate Espérate Voy a quitar el bolo este de en medio Ahí está Ahora voy a subir Ahí está Ahí está Ahora me voy a dar la vuelta Al final, al final voy a ser yo Que se lo va a pasar Ya veréis Ojo, es que hay una pelota ahí en medio, ¿eh? O no pasa nada Vale, y ahora vamos a empezar a volar Ahí está, ahí está Y ahora empezamos a volar para la izquierda Poquita, poco, poquito Ahí, ahí, ahí Es que no hay otra manera, ¿eh? Creo que esta es la única manera Por eso están puestos los turbos ahí Si no es que no le encuentro el sentido, sinceramente Vale, vamos dando la vuelta poco a poco Esto hay que hacerlo con mucha sutileza Vale, vale, vale Estamos subiendo al infinito y más allá, tío Eso es, eso es, eso es Damos la vuelta, damos la vuelta Vale, he perdido ya Madre de Dios, pero ¿dónde está la...? ¿Dónde tengo que llegar? Vale, ya está Ya estamos demasiado altos como para preocuparnos Ok Nos ponemos mirando para abajo Madre mía, ¿hasta dónde he llegado, eh? ¿Hasta dónde he llegado con la tontería? Y ahora a ver, se supone que... Está ahí arriba, el punto O sea, no sé exactamente Vale, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo ¡No, no, no, no! ¡Mierda, loco! Me cago en mi suerte ¡Uh, casi tiró! Casi tiró a un tío que iba a poner de eso Vale, chicos Es fácil, es fácil O sea, simplemente hay que pegar un salto Y volar y dar la vuelta Es simplemente eso Ya se va a poner otra vez el bolo en medio Tío, me cago en... A ver, damos la vuelta aquí ya Que hay un bolo en medio, tío ¡Vamos! Venga, va, damos otra vez la vuelta Intentar ir ahora un poco más directo En plan, dar la vuelta más rápidamente, ¿sabes? Porque es que si no Subimos hasta el... ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Uh, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Mira, mira cómo estoy dando la vuelta! ¡Madre mía! Oye, sigue un máquina volando con la moto, ¿eh? Esto parece fácil, pero no lo es para nada Así que... Darle al botón... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mira, mira, mira, mira! Vale, veo el punto, veo el punto, veo el punto, veo el punto Baja, baja, baja No, no, frena, 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 frena ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, que no lo he pillado, loco! ¡Que no lo he pillado con la buena... Con la buena acrobacia que estaba haciendo! Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada A ver, voy a quitar el... A ver, un momento, un momento Un momento que me está poniendo este bolo nervioso, tío A ver, señor bolo, ¿cómo te explico yo esto? ¿Que te tienes que quitar de aquí, tío? Tío, quítate ya, macho De verdad, qué pesado Vale, de momento nadie ha pillado el punto No rayéis que este punto, ya os digo yo Ya os digo yo que este punto va a ser complicado que alguien lo pille Porque la verdad es que es un punto que parece una tontería Pero hay un tío que ha pasado volando por ahí, ¿eh? No sé si ha pillado el punto Vamos, venga La verdad es que esta carrera tiene de todo, ¿eh? Está muy guay Venga, va, giramos otra vez rápidamente Uh, ahora lo he hecho mal Ahora lo he hecho mal Antes lo hice bien, pero ahora lo he hecho mal Sube, 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 sube No, no le da tiempo a subir No le da tiempo, no le da tiempo, no le da tiempo, no le da tiempo, tío He rozado con el agua, tío Vale, va, tranqui No, ha visto a un tío que se le ha acabado de pasar Yo me cago en mi vida, tío Ah, no, no, no No, 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 no se le ha pasado, no os rayéis No os rayéis, hermanos Que esto todavía no se le ha pasado ni el tato Vale, ya está, venga Empezamos a girar, empezamos a girar Puede que ahora vaya un poco más lento que antes, ¿eh? Vale, no, no, voy bien Va, gira, 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 gira Eso, eso, madre Mira, 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 mira Tío, me asombro en lo rápido que giro, ¿eh? O sea, soy un máquina Eso, eh Encaramos la moto Encaramos la moto, he dicho Voy con la moto dobla, loco ¡Oh! ¡Va flip! ¡No, tío! Es complicadísimo, ¿eh? De verdad, me estoy rayando Tío, es muy complicado caer ahí arriba, ¿eh? A ver, a ver, a ver Espérate, voy a hacerlo ya bien Voy a hacerlo ya bien porque, madre mía Creo que lo que voy a hacer es avanzar un poco más ¿Sabes? En plan Avanzo un poquillo más para adelante Y ya tengo después más tiempo para Mira, voy a avanzar un poco más Avanzamos, 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 avanzamos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Y ahora una vez aquí empezamos a dar la vuelta Un poco más lejos Me diréis, ¿por qué? Yo me entiendo Yo me entiendo, hermanos Vale, hemos dado la vuelta del tirón, loco Ya le tengo pillado todo el truco que flipa No, 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 no Se me va a ir, se me va a ir Se me fue, ¿eh? Ah, no, no, está bien, está bien, está bien Se me ha ido un poco la moto Digo, ya está, ya hemos perdido toda la potencia Pero no va bien Vale, ahora voy genial Ahora voy genial Ahora voy genial ¡Ostras! Impresionante Impresionante Vale, espérate porque creo que puedo Puedo seguir aprovechando el salto Creo que puedo seguir aprovechando el salto Porque creo que ahora hay que llegar No sé dónde hay que llegar, pero ¡Oh! ¡Aprovecha! Voy fregando, fregando trompicones, loco ¡Vamos! De aquí ya no salgo, ¿eh? De aquí ya no salgo ¡No! ¡Ojo! Espérate, espérate No, tío, que creía que iba a coger Bueno, da igual, da igual Ya hemos pillado el punto con lo importante Qué rayada, tío Vale, ahora hay que saltar Vale, hay que saltar a la carretera Ok, 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 ok Ah, está fácil Esto está tirado Además le metemos aquí rápido Ahí lo llevo, hacemos así Y esto se llega fácil Tío, está guapa la carrera Está muy chula, tío De verdad, esas carreras me encantan Las que son de volar con la moto ¡Uf, las adoro! Vamos, vamos Abajito A esta manera parece esto Una isla ahí con agua amarilla alrededor Vale, pues Vamos a pillar este punto Vamos a aprovechar esta piedra para saltar ¡Uf! Ahí está Genial 24 puntos de 41, ¿eh? Ojo porque llevamos 11 minutos de carrera La verdad es que es complicada la carrera Las cosas como son Este parkour es complicado Pero bueno, vamos por... A ver, ¿cuánto era? Vale, vamos ya por más de la mitad Y parece que esto es fácil Pero ¿por qué se tira de la moto este hombre? O sea Claro, porque se ha metido demasiado Abajo del agua, creo yo ¿Qué hago en mi vida? Vamos No, 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 no No salte de la moto Es que cuando Cuando detecta el juego Que la moto está como demasiado abajo del agua Hace que el personaje se tire No sé por qué Son cosas... ¿Ha visto? Mira, verá, verá ¡Uf! Tío, me encanta esta carrera Aquí por el río, ¿sabes? Está guay en plan el efecto de ir andando por el agua Vamos Eso es ¡Hala, hala, hala! ¿Qué pasa? Cuidado Cuidadito Cuidadito Ahí está Vale 35 de 41 Esto está hecho, ¿eh? O sea... ¡Hala! Mirad lo que hay ahí, ¿eh? Es como un... Es como un acelerador de partículas Una máquina del futuro, tío Parece que te vas a meter por ahí Y vas a aparecer en el futuro o algo, tío No me digáis que no, ¿eh? Vale, vale Se viene, se viene, se viene, se viene No sé qué cojo ¡Ay, mierda! Me he saltado un punto, me he saltado un punto Me he saltado un punto con la motivación Pasa... Con la motivación pasan esas cosas A ver No es que no sé si aquí hay una carretera Vale, sí, sí Seguimos por aquí Ahora hay que pillar este puntito Eso es Pillamos este otro Eso es Y lo dicho ¡Eh! ¡Acaba de terminar el primero! ¿Qué te hice? ¡Ostras! No tenía ni idea de que iba segundo No me había fijado, tío Pues hay un tío que es una máquina Y se la pasa todo, ¿eh? Vale, ojo, ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto ¿Qué cojones es esto? O sea, flipa, ¿eh? ¡Lol! ¡Qué guapo, tío! Se ha molado un huevo, ¿eh? Vale, la verdad Esto tío que parece Parece un... La máquina de Doraemon La máquina del futuro de Doraemon Arriba ¡Bajo! Y me lo paso Ahí está, Dani, con dos cojones Mira que podría haber sido épico Terminar la carrera ya la primera Pero no, ya como siempre Ya como siempre tengo que hacer El parguelinis Vale, a ver Vamos Ahí está Ahí está Volamos Vuela, 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 vuela Que me caigo, tío Que me embajono Hombre, es que en realidad la meta Pillarla es complicado, ¿eh? O sea, está en un sitio ahí Cuidado, cuidado, cuidado Venga, va Que a la tercera va la vencida, hermanos A la tercera va la vencida Vale, vale Está la buena, está la buena De verdad Confía en mí Voy a ir directo Mira, es que no voy a coger ni vuelo Pues va a ser en plan ¡Pum! Directo a la meta Mira, va a ser en plan Directo, 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 directo Pin, pan, pum, pan, pum Para, pa, pin, pan, pum Para, kiting, kiti, pum Sacatum, pum, pum Sacatikiti, kiti, 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 pum Sacatapum, tam, pum Y... Pum, 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 pum Ahí está Es que cantar nunca, nunca falla Pues nada Esto ha sido todo Like favoritos Seguidme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós